Quiero dar la bienvenida al señor Pablo Singer. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, gusto en verlos. Bienvenido, bienvenido. Como siempre, vamos a comenzar con una pequeña tertulia entre Pablo y yo, pero como siempre, está abierto el chat para que ustedes vayan colocando ahí todas las preguntas que ustedes quieran y las cuales van a ser, pues, por supuesto, dichas en el orden que aparecen acá. Estén preparados hoy porque seguramente vamos a estar haciendo mucho trabajo vocal, mucho ejercicio. Si pueden prender sus cámaras sería ideal porque van a haber muchas cosas de ejercitación, pero los detalles se los voy a dejar al señor Pablo. Pablo, buenas tardes, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, entonces, primero, yo tengo poco, digamos, ya calculado para lo que yo quiero hacer. Una cosa que quiero compartir con ustedes es el concepto de la sesión de calentamiento vocal, vocal warm-up o, como decimos en el mundo clásico, vocalizaciones. Pero antes de eso me presento. Yo nací en Uruguay y vine aquí a los 20 años en el año 1976. Así que si hacen el cálculo, se dan cuenta que tengo casi 64 años de edad. Yo vine aquí y me puse a estudiar en Manhattan School of Music, donde saqué un máster, básicamente en música clásica. Mozart, Beethoven, Prokofiev y Bach y todas esas cosas. Pero mientras tanto, yo siempre estaba interesado en la música popular. Y ya cuando estaba en la escuela, en 1980, cuando yo tenía 24 años solamente, me nombraron director musical de repertorio español. ¡Wow! Un poco asustante, ¿no? Y ahí yo trabajé full time del año 1980, más o menos, hasta el 93. Y después mantuve una relación con ellos un poco, digamos, esporádica. También he trabajado mucho con Teatro Círculo, con el cual, de hecho, vamos a hacer ahora un taller vocal, que eso les puede interesar. Es un taller vocal que va a ser ahora a final de mayo, principio de junio, por internet, obviamente, conmigo. Y en esta forma, en este estilo, así con Zoom. Así que si quieren, vayan ahí al website de Teatro Círculo o a mi Facebook. Por mi nombre me encuentran Pablo Singer con Z, me encuentran en Facebook. Ahora, aparte de eso, de ir a la escuela y de trabajar en teatro musical, yo también hice mucha dirección de ópera, mucha dirección de orquesta. Hice la dirección del show Tango Apasionado, con Astor Piazzolla, en New York, he dirigido ópera y zarzuela en todo el mundo. Escrito sobre eso también, he acompañado, como mencioné, a Plácido Domingo, a Paquito de Rivera, a Astor Piazzolla, he grabado con ellos. Así que tengo una experiencia muy amplia en lo que tiene que ver con el asunto del canto. Ahora, en mi estudio, hasta ahora, hasta la época de la pandemia, y ahora virtualmente, en mi estudio aquí en Manhattan, en Nueva York, que no sé si ven, ahí se ve el piano de cola que está ahí atrás, y ahora me estoy manejando con un piano electrónico, por razones, digamos, tecnológicas, y tengo todos pianitos chiquitos de todos los tamaños, ¿no? En este estudio, donde yo me especialicé en hacer, no sólo, vea, aquí tengo otro, me especialicé no sólo en hacer coaching, lo que llamamos coaching o preparación musical, sino también en hacer grabaciones de audio de muy alta calidad, y luego grabaciones de vídeo, lo cual está haciéndose también muy importante en este momento, en el cual para hacer una grabación, por ejemplo, de canto y piano, o de canto y guitarra, o lo que sea, es frecuentemente necesario hacerla a la distancia, lo cual crea un problema tecnológico muy interesante, que yo he estado resolviendo. Yo he hecho ahora vídeos con amigos míos, como la gran cantante puertorriqueña Brenda Feliciano, como una gran mezzo ecuatoriana puertorriqueña en Nueva Yorkina, que se llama Linda Collazo, y hechos estos vídeos con audio de alta calidad a la distancia. Yo lo hago en mi estudio, y luego ellos lo hacen en su estudio, y luego lo ponemos juntos. Y eso es un aspecto interesante, lo que son las tecnologías en este momento necesarias para el asunto de eso. Pero primero les quiero dar, y pueden grabarlo si quieren, para la cuestión vocal, es sumamente necesario estar en forma. Cantar es una actividad física, además de ser una actividad mental, intelectual y espiritual. Pero sobre todo es una actividad física, que requiere acondicionamiento físico. Si tú quieres correr una maratón, tienes que irte entrenando. Y si quieres bailar, tienes que hacer tus ejercicios diarios para estar en forma. Lo mismo para cantar. Y un poco ignorando lo que son las tesituras, de las cuales vamos a hablar más tarde, que son los distintos tipos de voz, tenor, soprano, contralto, mezzo, barito, no bajo, que han escuchado antes. Vamos a, utilizando un poco una voz media, vamos a ver el tipo de ejercicios diarios que yo hago, en mi estudio y en mi práctica virtual. Que comienzan con una pequeña escala de cinco notas, de esta forma. Si quieren, pruébelo conmigo. Aunque no los oigan, no importa. One, two, three. ahhh 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 ahhhh ahhh 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 a Parte de la idea ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Digan que sí o que no Ok, entonces Comenzamos con esto que es una escala Los que puedan ver el piano ahí Por ejemplo Ahora Un propósito de la vocalización es extender Primero, calentar la voz Y segundo, extender Lo que llamamos la tesitura En inglés, the range Porque para cantar Hay que a veces cantar notas bajas A veces hay que cantar notas agudas Y para llegar a las notas agudas Hay que empezar de a poquito, irse calentando Para no jorobarse la voz Ahora El segundo ejercicio Que yo generalmente hago Es un ejercicio de escala pero más larga Dos veces para arriba y para abajo Ready, un, dos, tres Ah, 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 ah U U U U U A A A A A E E E E Muy bien, una cosa que veo, aunque no los estoy oyendo porque sería imposible con este software, veo tres o cuatro personas que al ir para arriba, porque aquí ya estamos subiendo un terreno un poquito alto de la tesitura, llegamos a un F sostenido o F sharp arriba, que ya es el límite de la tesitura de las voces medias, que son barítonos y mezzos, y comienza a entrar en la tesitura alta de las voces agudas, que son los tenores y la soprano. ¿Alguien tocó un F sostenido? Muy bien. Ahora veo que algunos están haciendo esto, mírenme, mírenme la cabeza. Están subiendo el mentón al ir para arriba. Esto es una cosa, es un pecado típico de todos los cantantes, no solo de ustedes, y es muy malo, porque lo que pasa es que al subir, lo que están creando es una tensión física. Si yo hago Digo, no estoy warmed up, pero acabo de cantar un LA o A, high A, a pesar de tener 64 años y ser un baríton. Entonces, lo que quiere decir es que para hacer eso no es necesario subir el mentón. Al contrario, subir el mentón lo que va a hacer es perjudicarnos. Generalmente, para cantar es importante mantener una postura buena, una postura erguida y cómoda, y estar bien alto como un bailarín, digamos, de ballet o bailarina de ballet. Y evitar todo tipo de gestos. Por ejemplo, esto, subir los hombros, mover la mano. Todo eso no nos ayuda a la producción vocal. La producción vocal sucede entre la garganta y la boca, y el estómago, que es lo que produce, y las costillas, que es lo que produce la respiración y lo que llamamos el apoyo vocal. Todo lo que está por afuera de eso, incluyendo los brazos, la cabeza, los hombros, no nos ayuda. Ahora, vamos al tercer ejercicio, que ya es lo que nosotros llamamos en música clásica el arpegio. Y lo vamos a empezar un poco más abajo. Porque los ejercicios que voy haciendo, lo que hacen es extender la tesitura o the range. Aquí va. Go. Go. Oh, oh, oh. De hecho, yo estoy haciendo ahora una versión más bien, digamos, acortada de tiempo De una serie de calentamientos que llevan aproximadamente unos 10 minutos, tampoco es tanto tiempo Pero ya ahí estábamos subiendo de nuevo a lo que llamamos un high-end Que en el teatro musical y en la música popular es una nota muy alta En ópera llegamos a un mucho más alto Pero esa es la idea El cuarto ejercicio que hago es el siguiente Con ustedes Amén 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 Ese es el último ejercicio que generalmente hago. Parece fácil porque en realidad es todo una nota con las cinco vocales españolas que ya conocen, A, E, I, O, U. Pero no es fácil porque generalmente cuando uno canta vocales diferentes sobre una nota, frecuentemente la nota varía un poquito. Entonces el propósito de este ejercicio es de mantener la voz por un tiempo considerable porque la duración... Son aproximadamente diez segundos de cantar seguido una nota. Ahora, frecuentemente la gente hace... No sé si oyen lo que hice, que fue que varíe un poco la afinación de la nota, lo cual está mal. Lo que queremos es... Bien. Ahora, no quiero alargar mucho esta parte porque quiero también oír las preguntas y comentarios de ustedes. Antes de hacer eso, me olvidé de comentarles que además, digamos, de mi formación clásica, yo he hecho miles y miles de conciertos de tango tradicional y de también el tango moderno, lo que llamamos el tango nuevo de Astor Piazzolla y otra gente. Y también en el repertorio español, en aquellos años, hice antologías de la música de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, México y España. Y en esas antologías hicimos de todo, desde Guaracha hasta Bolero hasta Ranchera. O sea, es decir, entonces yo en este momento me muevo tanto en el aspecto de la música clásica como de la música popular y de lo que llamamos el teatro musical, que tiene distintas formas. Puede ser cantar una canción en una obra de teatro, que no es una obra musical, pero que contiene canciones. Puede ser hacer una obra de teatro musical, como la que pueda ser, por ejemplo, Teatro Sea o a veces Teatro Círculo. Bueno, en Teatro Círculo hicimos los Entremeses de Cervantes, con Madrigales del Renacimiento Español y cantados por un grupo de actores y quedó muy bonito. Así que, que vengan las preguntas y los comentarios sobre lo que sea, la zarzuela, por supuesto, que también es el aspecto clásico del teatro musical español, y también la ópera, porque yo también hago coaching, preparación musical, de cantantes en ópera en italiano, francés, portugués y alemán, con un poco de ruso y polaco y yiddish metido también en el medio, porque también soy multilingüe. Entonces, abro ahora la cancha para las preguntas de ustedes. Pablo, quiero adelantarme un poquito porque sé que quizás para algunos, para el grupo, para muchos, el reto cuando hablamos de ejercicios como esto, que hay una demanda alta de... de permanecer en una nota. ¿Cómo hacemos para...? ¿Qué ejercicios podemos tomar diariamente o por lo menos constantemente para entrenar la resistencia y la respiración? Además de entrenar el oído, ¿cómo podemos quizás entrenar la respiración y la resistencia? Bueno, los ejercicios que yo hice, si notas, yo no hago el ejercicio... y lo dejo ahí. Lo que hago es... Eso ya te obliga a sacar aire y luego te va a obligar a respirar, porque si sacaste mucho aire, vas a tener que tomar mucho aire. Incluso cuando yo los hago, a veces personalmente, los hago cuatro veces. Aunque no toquen ustedes el piano muy bien, que no sean pianistas profesionales como yo, pueden, si se consigue un pequeño teclado, cualquiera baratito, comenzar en una nota que sea más bien baja para ustedes. Tocan la nota y hacen... Si lo repiten tres o cuatro veces como yo hice, les va a obligar ya a respirar hondo. Lo mismo con la escala larga, que era el número dos... Dos veces o tres. Ahí yo la hice cuatro veces para darme la parte, para lucirme. Pero, generalmente, se puede hacer dos o tres veces. Lo mismo con el arpegio... Por lo menos dos o tres veces. Y eso ya obliga. Y lo mismo el ejercicio, ese cuarto que era de la nota... Si lo hacen lentamente y sosteniendo la última nota, les obliga a respirar hondo. ¿Ok? Ahora, lo que les decía del piano, porque es importante tener una idea también de qué es lo que están cantando. Si ustedes empiezan, por ejemplo, con el middle C, el do central... Hacen el ejercicio... Luego van a la nota siguiente... Luego la siguiente... Yo no sé si ven lo que estoy haciendo en el piano, pero estoy subiendo... La siguiente hacia la derecha, negra. La siguiente, blanca. La siguiente, negra. La siguiente, blanca. La siguiente, blanca. La siguiente, negra. Esto es lo que se llama una escala cromática que va subiendo nota por nota. Y entonces van haciendo los ejercicios hasta que le dan. Luego comienza el ejercicio siguiente. Ahora, yo a mis estudiantes les proporciono ejercicios grabados para que puedan hacerlos en la casa. También me imagino que va a haber miles de ejercicios de otros profesores y de una cantidad de gente que pueden ser buenos o malos, pero que pueden ir probando también. Buenísimo. Mira, vamos a ir hablando sobre las preguntas que tenemos en el chat. Bueno, Sebastián pregunta, no sé si será eso posible responderlo una a una escala, pero pregunta específicamente qué nota está tocando en el piano. Bueno, ya dijimos que la primera era una, era cinco nota nada más de dos re mi fa solas. No, dos re mi fa, ¿cierto? Dos re mi fa. Ahí entra un poco el tema de las tesituras, que eso ustedes posiblemente necesitarían ayuda para determinarlo. A ustedes le van a preguntar cuál es su tesitura, cuál es su tipo de voz. What is your range? Y ustedes no van a tener, algunos no tendrán idea, otros lo sabrán. Vamos a clarificar una cosa. Para las mujeres hay básicamente tres tipos de voz. Bajo, medio, alto. Y el tipo bajo se llama contralto. El tipo medio se llama mezzo, que quiere decir medio en italiano. O mezzo soprano, medio soprano. Y el tipo alto se llama soprano. En mi experiencia, la cantidad de contraltos en la vida real es muy ínfima. Puede ser que haya un dos o tres por ciento de mujeres que son contralto. Aunque todos ustedes piensan que tienen una voz profundísima, no es verdad. La mayoría de las mujeres, de hecho, son sopranos. Todas quieren ser contraltos, pero la mayoría, un 60-70 por ciento, son sopranos, que es la voz aguda. Y los hombres es similar. Bajo, barítono y tenor. Yo diría, la mayor parte de los hombres son barítonos. Pero entre los hombres latinos hay también una cantidad bastante grande de tenores. Samuel, yo creo que tú eres tenor. Malcom es tenor. Así que hay muchos tenores también entre los latinos. ¿Hay alguna pregunta sobre lo de tesituras o ranges? Hay una pregunta acá que dice, bueno, este es mucho más sobre el instrumento vocal. No hay ninguna como esta, pero si quieres... Déjame terminar de contestar esa pregunta, entonces, de la persona que preguntó ¿Cuáles son las notas que estoy tocando? Sí. Para una soprano, yo comienzo las vocalizaciones generalmente en un si bemol, B flat, below middle C. Generalmente, las tesituras extremas son las que llamamos dos octavas. Entonces, una tesitura, por ejemplo, mía en este momento, digamos, de barítono, son dos octavas. Y les voy a cantar dos octavas. A pesar de que no calenté la voz muy bien, estoy un poco ronco. No? No? No, 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 no. Así que, esas son dos octaves. La segunda octava. No es malo para tarde en la mañana. Entonces, todos tenemos la capacidad de esas dos octavas. Pero hay que desarrollar la técnica para poder hacerlo correctamente. Las dos octavas tienen que ser continuas, donde la voz suena pareja de abajo hasta arriba. Ahora, en mi caso, que soy en este momento barítono, yo fui de sol abajo, G, G like George, o sol en español. Entonces, las voces medias, como los barítonos y las mezzos, pueden empezar en un sol abajo y subir hasta donde puedan. Las voces agudas, como los tenores y las sopranos, aunque siempre hay variedad, un poquito de variedad, un poquito más, un poquito menos, pueden empezar en un si bemol. Ahora, como eso es muy agudo para mí, que no soy soprano, lo que hice ahí fue hacer lo que es un cambio a falsetto, que es un recurso masculino, que fue que... En vez de hacerlo de pecho, lo hice con falsetto. Es una opción para los hombres. Las voces bajas, que son pocas, hay muy pocas voces bajas, de verdad, comienzan mucho más abajo, que es en el E like Elephant. Eso sería un bajo o contralto. Yo he encontrado muy pocas contraltos y muy pocos bajos, de verdad, en mi vida. Seguimos con las preguntas. Espero haber contestado la pregunta de cuáles notas estaba tocando. Si no, me la preguntan de nuevo. Samuel, estás muted. Ahora sí, gracias, Maestro. Mira, Cindy pregunta. Cindy, hola Cindy, ¿cómo estás? Teniente pregunta. ¿Estoy haciendo algo mal si me duele mucho la garganta? Por ejemplo, después de todos los ejercicios me dolió la garganta. A veces me doy cuenta que cuando hablo por largo tiempo me empieza a doler. ¿Será porque son nuevos músculos que no he usado? Es posible, es posible, Cindy. ¿Podemos darle sonido a Cindy y que me cante unas notas? Cindy. Sí. Canto, pero... Muy bien. Muy bien. Ok. tu voz suena bien. Hay una cuestión que es que eso hay que aprenderlo y desarrollar una técnica. El problema es que si hacemos el esfuerzo, tiene que ser hecho con garganta baja. Uy, siempre me olvido de esa palabra, la farin... no, la laringe, la laringe, the larynx. Si tú haces... te voy a mostrar una forma mala de cantar. Es forzado. Para evitar eso, lo que necesitamos es desarrollar el apoyo, que es de la siguiente forma. Esta es la mala, de nuevo, mala forma de hacerlo que te va a doler. El esfuerzo está aquí. Ahora te lo voy a hacer de la forma correcta. Ahora ves que eso es menos forzado, y además pude sostener esa nota y mantenerla por un largo tiempo, sin que se me quebrara. A pesar de ser una nota bastante alta para mí, que soy barítono, que es UFA ANEF. El secreto de eso está en lo que llamamos el apoyo. Que eso hay que desarrollarlo, no te lo puedo enseñar en un minuto. Eso requiere entrenamiento. Pero básicamente significa que utilizamos, en vez de hacer... Hacemos... Que es utilizando más el cuerpo. Es como si estuvieras cantando del ombligo para abajo. Ah, ok. Entonces tiene que venir más de ahí abajo. Tiene que venir de abajo. Y la respiración tiene que venir de abajo. No respiramos así. No respiramos de hombros. Respiramos... Perdón aquí por la exhibición física. Respiramos de las costillas para abajo. Del ombligo para abajo. El ombligo es donde está el estómago. Respiramos con la parte baja. Yo tenía un amigo que murió hace un año, que Dios lo tenga en su gloria, como dice la gente. Que se llamaba Francisco Casanova. Francisco Chaín Casanova. Cuando Pavarotti se enfermaba, no sé si saben quién es Pavarotti, el cantante mejor tenor del siglo XX. Más famoso cantante de ópera del mundo. Cuando Pavarotti se enfermaba, Francisco cantaba. Y Francisco era íntimo a mí mismo conmigo y siempre hablábamos de técnica. Y lo que él decía es, cuando respires y cuando cantes, empuja la barriga para abajo y para afuera. Como si estuvieras haciendo caca. Esa era la visión que él utilizaba para eso. Un poco burda, pero efectiva. Es como... Para abajo y para afuera. Entonces, prueba una vez. Vamos a darle micrófono a Cindy, por favor, por un momento. Vamos a probar esto. Prueba hacerlo de abajo. ¿Otra vez? Bueno, la escala no está muy afinada. Si quieres, hazmelo con palabras. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Prueba. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. No, no está mal. No está mal. Ya lo estás haciendo mejor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tú. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bueno, lo que te está pasando al subir es... Se te está subiendo la garganta en las últimas tres. Tú hiciste... Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y te quedó la voz aquí arriba. Sí. Tú lo que quieres es mantener la voz abajo al subir. Y eso lleva tiempo a desarrollarlo. Pero entonces, en vez de hacer... Óyeme. Mal hecho. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bien hecho. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y eso me da ese control. La puedo sostener y mantener. Pruébalo tú. Ahorita como que me estoy agarrando al estómago. No sé cómo para empujar. No, no. No te empujes el estómago nunca para adentro. Siempre para afuera. Pero no pienses en el estómago. Piensa en el sonido. Imítame nomás. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mejor. Esa es la idea. También hay una cuestión de educarte para cantar escalas y ese tipo de cosas. La escala está no muy exacta, pero mejor de que cuando la empezaste. ¿Bien? Vamos. Gracias, Cindy. Vamos a otras preguntas. Gracias, Cindy. Mira, Maritza dice, Maritza dice, gracias por la clase. Por favor, ¿podrías dar técnicas de acondicionamiento vocal para actores antes de salir a escena en una obra que no es musical? Técnicas para proyectar. También para manejar la voz cuando repetimos tanto el texto en ensayos. Mira, Maritza, gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. Las vocalizaciones que yo planteé sirven para cantar y sirven para hablar, porque te van a extender el rango de la voz. Así que las mismas vocalizaciones que yo te planteé te van a servir mucho para el escenario. Yo cuando hablo en público, lo cual hago frecuentemente y a veces sin micrófono, hago vocalizaciones de canto y luego la voz me queda espléndida. Yo he hablado en salas de 1.500, 2.000 localidades, sin micrófono, y la gente me oye perfectamente. Hay otro aspecto que, sin embargo, me olvidé de plantear, que además de la vocalización, también hay consonantización. Entonces, para la cuestión que sirven también para el canto, no solo de que la voz corra, sino también de que se te entienda. Y dicho sea paso, la claridad de dicción es fundamental para el canto, ya sea ópera, zarzuela, popular, tango, bolero. Es también importante. Si yo te canto, Por una cabeza de un noble potrillo, que justo en las rayas afloja al llegar, y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar. Yo no sé si te das cuenta que yo estoy pronunciando muy claramente. Eso no me perjudica el canto, al contrario, me lo ayuda, porque te pone la voz enfrente. Ahora, hay también cosas como hacer trabalenguas. El arzobispo de Constantinopla se quiso desarzobispo Constantinopolitanizar. Hábil desarzobispo Constantinopolitanizador será quien lo desarzobispo Constantinopolitanizare. Y tú puedes encontrar el trabalenguas, tongue twister le dicen en inglés, que te guste a ti. Pero también hay cosas de hacer, por ejemplo, La R ayuda mucho a soltar la lengua. También puedes hacer todas las combinaciones de consonantes que se te ocurran. La R, como te digo, ayuda muchísimo. Cosas, perro corre por el, no sé, ferrocarril, ese tipo de cosas. Y también decir los famosos trabalenguas. Tres tristes tigres comen trigo en un plato trenzado, etc. Cada uno de ustedes sabrá lo que le corresponda en su región, a su país, lo que sea. También hay ciertos ejercicios que no son exactamente musicales. A mí me viene muy bien, por ejemplo, Que es básicamente tirar la voz muy arriba e ir bajando gradualmente. Ese tipo de cosas. Para arriba y para abajo con la voz. Me parece que esos son los mejores calentamientos vocales, vocal warm-ups. Espero haber contestado tu pregunta, más o menos. ¿Bien? Gracias, Maritza. Mira, Sebastián pregunta ahora, Al cantar, ¿qué ejercicios puedo hacer para no tener la voz tan nasal? Muy buena pregunta. Voy a contestar esa pregunta y también contestar una cosa relacionada. El problema de la nasalidad es un problema muy común. ¿Dónde está Sebastián? No lo veo. Está oscuro, está sin cámara. Ok. Ok. El problema de la nasalidad es un problema grande. Ahora vamos a mostrarles una situación. Yo canto así normalmente. Ahora voy a tratar de cantar nasal. ¿Notan la diferencia? No nasal. Nasal. El primer paso, Sebastián, es reconocer el sonido nasal y evitarlo. Así que es una cuestión de mente y de oído. De tener el oído atento a no cantar nasal. Ahora, hay un sistema físico de hacerlo que yo aprendí hace años, que es muy interesante. Es el siguiente. Me saco las gafas, los lentes. Aquí le di una patada al micrófono. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque si estoy cantando... Ustedes notan que cuando me agarro la nariz y me la aprieto, me la cierro, no se oye una diferencia en la A. De nuevo. La A no cambió. Si canto nasal, miren lo que pasa. No sé si notaron como al tocarme la nariz y cantar nasal, hubo una diferencia muy clara. Entonces, esa puede ser una herramienta buena. Vocalizar. ¿Ok? Notaron que ahí no hubo diferencia. Si estuviera nasal... Yo no sé si ustedes oyen la clara diferencia con la nariz agarrada y con la nariz sin agarrar. Y la razón que hubo diferencia ahí es que estaba cantando nasalmente. Así que ese puede ser un ejercicio útil. Hay otra cosa que, por la pregunta de Sebastián, que también me acuerdo ahora que es una cuestión que sucede con los estudiantes muy frecuentemente, que es el aire en el cantar. El propósito al cantar no es de usar mucho aire, es usar poco aire. Porque tú te quieres ahorrar el aire. El aire que se te va es como una llanta de bicicleta que se está vaciando. Entonces, si yo canto... Se me fue todo el aire. Oigan. Se fue todo el aire para afuera. Para que no se vaya el aire... ¿Ven cuánta longitud tuve de la respiración? ¿Por qué? Porque el sonido está enfocado. Se hago... Se hago... Ahora, si estoy cantando un bolero muy sexy, como que me estoy yendo a la cama con alguien, en ese caso... Pasarán más de mil años, muchos más. Puedo darme ese lujo de cantarlo muy suavecito, pero en una situación de teatro sin micrófono, donde quiero hacer frases largas y que se me oiga de lejos, ese cantar con mucho aliento que sale no es bueno. ¿Por qué? Porque se te va el aliento, se te va el aire y te quedas sin aire. Y el propósito no es tirar el aire para afuera. El propósito es utilizar el aire para el canto. Es conservar el aire. ¿Ok? ¿Qué pasa el que sigue? Perfecto. Bueno, Cindy pregunta, ¿Cómo uno aprende el rango o qué range es? Creo que eso ya lo tocamos un poco, ¿cierto? ¿O hay algo más que quieres agregar? Bueno, Cindy, ahí un poco se necesita ayuda de un experto. Yo o alguien que sepa alguna persona calificada tiene que oírte. Tú también podrías probarlo, pero tendrías que tener un conocimiento de cuáles son las notas en el piano para decir estoy empezando en esta nota y estoy subiendo hasta esta nota. Tú lo podrías probar si aprendes las notas del piano, lo cual no es muy difícil. En el internet debe haber mil lecciones para aprender y como te digo, hay cosas, se pueden comprar pianitos y yo no sé si ven aquí atrás mío, sobre mi hombro derecho hay un pianito ahí contra la biblioteca vertical. Ese es un pianito más o menos de este tamaño de como 45 centímetros de largo. También hay pianitos como este. Ah, y dicho sea paso, hay pianitos en el teléfono porque tú puedes bajar un piano up. Exacto. Muy bien. En el teléfono o en el iPad. Estoy abriendo mi teléfono para mostrarles también. Creo que si tiene el iPhone, el GarageBand trae un iPad. Bueno, este es uno que yo bajé, que no me importa qué marca es, pero ahí tienen un piano, no sé. Y ahí tú puedes. Entonces, por ejemplo, ahí el Do central, que es donde más o menos puedes empezar, es el que dice C4. La razón por qué dice C, letter C, como Charlie, la letra C4, es que es, la letra C en español es el Do. Es el cuarto Do del piano. Número uno, número dos, número tres, número cuatro. Y este es el número cuatro, es el que está en la mitad de un piano de verdad. Y ese número cuatro es lo que llamamos Do central o Middle C. Y esa es la referencia. Todas las voces pueden cantar Middle C, pero después depende cuánto más arriba o más abajo pueden cantar. ¿Ok? Carol pregunta, ¿es posible desarrollar o pasar de un range a otro? Me explico. Tenía un rango, tenía un vocal coach quien decía, mi rango es mezzo. Entonces, quería decir que con práctica no podía llegar a un rango soprano. El rango o la tesitura es como tu tamaño de pie. generalmente no cambia. Es decir, si tú tienes un zapato siete, el zapato mañana no va a ser nueve ni cinco. Las tesituras cambian con la edad. Cuanto más viejo uno, como yo, la voz baja más. Aunque yo me mantengo muy buena forma, todavía puedo cantar bastante alto. Pero generalmente las voces tienden a bajar de rango con la edad. Pero no son, no es una cosa que cambia de día a día. Un fenómeno desgraciadamente muy frecuente que yo he visto en mis estudiantes es que a la gente le dicen mal lo que es. A mí me ha venido una señora de 63 años diciendo que ella era mezzo y sonaba horrible y yo le empecé a enseñar y me di cuenta que no era mezzo, que era soprano. Y después me vino otra que dijo que era soprano y resulta que era una clara contralto. Era una voz de contralto espléndida. Y una voz de contralto es una cosa rara. Ninguna voz es mejor que la otra. Las mezzos no se gradúan a sopranos ni los barítonos a tenores. El que es barítono no es barítono el que es mezzo es mezzo. La que es mezzo es mezzo. Y ser mezzo no es una cosa mala. Las mezzos tienen bellos papeles en la ópera como por ejemplo Carmen. La mureta en la ópera es la mureta en la ópera es decir es uno de los mejores papeles de la ópera y es de mezzo y hay muchos otros buenos papeles de mezzo. Querubino en la noche de Fígaro de Mozart etc. Entonces en otras palabras la tesitura o rango es una cosa que es tu físico. Ahora como tu físico cambia con la edad diez años o veinte años más tarde puede ser que tu voz baje. Generalmente no va a subir va a bajar. Espero eso conteste la pregunta. Si quieren un follow up es decir si quieren preguntarme otra cosa luego me preguntan. ¿Bien? Buenísimo. Mira, Sonia nos pregunta ¿Cómo hacer para reducir el bridge al pasar de pecho a cabeza? Bueno, lo de pecho y cabeza es un concepto de Broadway. Yo no trabajo pecho y cabeza. Pecho y y cabeza es esto. Yo trabajo una tesitura que no tiene división. Ahora yo comprendo que en Broadway hacen eso. Pero yo no trabajo en esa forma. pero si te puedo decir que en la forma de trabajar lo que se llama Legit óperas arzuela y teatro musical Legit y también mucha gente de mucha gente vejía yo que sé hasta hasta Julio Iglesias generalmente cantan un registro unido. Ahora ahí hay una cosa un concepto que sí es importante en los cambios de registro que es el cambio. La voz tiene general tres secciones baja media y alta en la tesitura y generalmente el problema es subir por ejemplo se hace difícil cantar abierto yo estoy cantando A A claro y eso se llama abierto cuando subimos extremadamente se hace difícil o imposible continuar cantar abierto y ahí hay que hacer lo que se llama en la técnica clásica el pasallo o pasaje en inglés también lo llaman el pasallo y qué consiste que al subir a notas muy agudas hay que utilizar una técnica especial que se llama covering cubrir coperto ok ok entonces esa nota última que no lo hice espléndidamente porque estoy aquí con una con una con una rodilla para arriba sentado esa nota última la estoy cubriendo en vez de hacer estoy diciendo ahora explico qué significa eso en las notas bajas es importante cantar adelante ahí yo estoy cantando una nota muy aguda de barítono muy aguda demasiado aguda no debería cantarla que es un sol es la nota más alta de un barítono y sin embargo la estoy cantando sin esfuerzo ¿por qué? porque estoy permitiendo que la voz vaya de adelante gradualmente solamente a medida que es necesario hacia atrás en vez de estar en los dientes como quien dice comienza a estar atrás de los dientes en el medio del paladar y casi en la úvula en el en el como se llama el velo del paladar ¿sabes de lo que estoy hablando? ahí atrás donde está la campanilla ahí está el velo del paladar que es donde se abre la garganta que es lo que tú sientes cuando tú bostezas ok entonces ahora te voy a mostrar el pasaje y te lo voy a mostrar con la mano lo que yo permití ahí es que la voz fuera la vocal en vez de ser a a se convierte casi en un bostezo para las notas extremadamente altas cuando entramos ya en un terreno operático si estuviéramos haciendo un si bemol alto un do alto para esas notas es necesario aflojar la vocal y permitir que la voz vaya gradualmente no demasiado ahora un pecado común del mal cantante de ópera y zarzuela es empezar a cubrir en la parte baja de la voz y eso es un terrible error pero tú oyes muchos cantantes de ópera que hacen en vez de hacer te hacen y tú no entiendes que vocal están cantando eso está muy mal porque esa técnica se debe utilizar solo para las notas arriba del pasacho tú sabes si eres soprano o mezzo le damos micrófono a Sonia aquí estoy hola Pablo muchas gracias por tu clase ni me han dicho que soy mezzo-soprano mezzo-soprano muy bien entonces digamos con un mezzo-soprano teóricamente puedes llegar a un sol o la entonces vamos a decir hazme una escala para empezar no demasiado difícil no 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 un octavo para arriba arriba tú hiciste la nota bueno no tuviste problema lo pudiste hacer hay mucha distorsión en tu audio eso es otro tema que luego tenemos que estás ahí cubre cubre eso con la mano un poquito muy bien te oigo cubrir un poquito el fa agudo lo cual está bien ya está llegando una parte aguda de tu voz para una mezzo ya está llegando al pasaggio vamos un poquito más muy bien fa sostenido no está mal bueno creo que te oí el sol un poquito subido de tono como que se te fue lo que llamarían en inglés sharp un poquito subido porque perdiste el apoyo tienes que mantener el apoyo te lo hago otra vez abajo prueba todavía podía haber más apoyo en las tres últimas notas se te subieron un poco lo que pasa que ahí es como decir en términos de Broadway se te fue todo a la cabeza y perdiste perdiste la barriga perdiste el cuerpo prueba otra vez a ver si lo puedes hacer cuando vas para arriba trata de mantenerlo gordo creo que lo hiciste muy bien pero el audio se cortó en tu nota aguda porque eso es un problema que vamos a hablar después que es el problema del audio en internet que es una porquería entonces pero muy bien muy bien no tienes problema subiendo las notas eso claro hay que desarrollarlo y aplicarlo a canciones donde como ahí siempre lo estoy pegando a micrófono que está arriba ok muy bien gracias a ti tú eres de España chilena chilena muy bien placer Verónica Villaruele fue una de mis protegidas no sé si sabes quién es no no sé Verónica Villaruele es la cantante de ópera más famosa de Chile ah pues mira la voy a anotar eso que yo la llamaba la huevona porque decía todo el mundo huevón huevón yo también muy chileno gracias que pase la próxima víctima Pablo yo creo que ahorita es importante que hablemos justamente de eso que ya que entramos en el tema en el tema técnico que no que no hemos topado creo que también tiene un peso importante ahora que estamos en el tema de que estamos en este nuevo contexto y que muchas cosas van a ser como home studio o homemade ¿qué recomendaciones desde el punto de vista técnico digamos de software o cosas mínimas que como cantantes o personas que queremos desarrollar la voz de una manera mucho más profesional primero debe haber muchas cosas en el internet digo yo recomiendo que estudien con alguien que estudien con alguien capacitado por supuesto el más capacitado soy yo pero además hay otros me imagino debe haber dos o tres más pero que estudien conmigo que estudien con otra persona capacitada porque instrucción buena si conocen si tienen buenas recomendaciones de un profesor eso es muy importante ahora sin embargo también hay muchas cosas en internet el que busca encuentra gracias al dios de google hoy en día se googlea lo que uno quiere y puede encontrar una cantidad de cosas que puede ser que sean buenas también puede ser que sean malas ahora lo del piano por ejemplo en el teléfono o en la tableta eso es importante ahora hay otras hay una dificultad principal que es si uno toma una clase ya sea de grupo o individual por internet el éxito el éxito de la clase va a depender en parte de la comunicación maestro estudiante a la distancia a través de una computadora un teléfono una tableta y por ejemplo lo que estaba pasando ahora con Sonia era Sonia estaba cantando bellamente pero cuando me hacía una nota alta el audio de la computadora se cerraba se cortaba y no se oía y eso es una cosa que pasa frecuentemente que es el audio cuando ustedes hablan a una computadora o a un teléfono o a una tableta el aparato capta su voz a través de un micrófono incluido la calidad de ese micrófono incluido varía cuanto mejor sea su computadora yo confío en las computadoras Apple y son muy buenas y tengo una muy buena yo se oye bien pero yo no me estoy comunicando por ustedes a través del built-in yo me estoy comunicando a través de un micrófono y el micrófono es de mucha más alta calidad ahora en primera instancia si su computadora teléfono o tableta es de buena calidad se les va a oír mejor si están utilizando audífonos o cascos van a oír mejor que a través del built-in speaker o parlante del aparato si están ahora ya llegado el momento por ejemplo de realmente tomar una lección por ejemplo o hacer una audición se les va a oír feo si lo están haciendo solamente con un teléfono o tableta o computadora por lo tanto se aconseja lo siguiente mejorar su sistema de audio y para hacer eso hay diferentes formas una que no es la mejor pero es el primer paso es conseguirse un micrófono USB de buena calidad que puede costarle 100 dólares lo que eso hace es un micrófono que se conecta directamente a la computadora a través del USB port eso puede mejorar si compran uno bueno la experiencia etapa número 2 que ya es mucho mejor se consigue en una caja de entrada un poco difícil porque yo aquí la caja la tengo aquí arriba de la escritoria a ver si la puedo voy a reventar la computadora no me da el cable a ver bueno ahí no se ve la parte de adelante pero se ve la parte es una caja es lo que lo que se llama un audio interface audio interface el audio interface les permite enchufar micrófonos de buena calidad o líneas que vienen por ejemplo de un instrumento mi piano ustedes lo oyen pero no lo estoy tocando no está saliendo a través de un micrófono está saliendo a través de un cable directamente al audio interface la calidad del sonido ahora el audio interface es una cajita la más barata de las cuales le va a costar unos 100 dólares en la cajita se conecta con el usb a la computadora y en la cajita se mete o un micrófono o una línea directa de un instrumento como un piano electrónico por ejemplo o también se pueden meter dos micrófonos o un micrófono estéreo que tiene dos conexiones left and right derecha izquierda yo tengo una conexión de un micrófono estéreo y espero que me estén escuchando muy bien tengo un micrófono que tiene dos les voy a mostrar voy a quitar uno de los bueno voy a quitar el micrófono por un momento se cortó el audio no no me pueden oír porque desconecté mis micrófonos ahora me pueden oír ahora sí ok les estaba mostrando se llaman XLR que es como un enchufe con tres pinchitos eso se llama XLR es la típica conexión de un micrófono profesional si conectan un micrófono a través de un audio interface audio interface a la computadora eso va a mejorar la calidad de como yo los oigo a ustedes si utilizan unos buenos audífonos o cascos como estos headphones o earphones van a oír mucho mejor que si lo están haciendo a través del parlante de la computadora ok hay cuando yo doy lecciones ahora he descubierto una cosa nueva que se llama jam kazam hay otros que llaman jam esto jam lo otro jam viene de la expresión del jazz when you are jamming is when you get together and play together jam kazam y cuando uno tiene una conexión de internet a través de cable es decir ethernet no de wifi no de wifi sino de ethernet que es cuando tu computadora está directamente conectada al router y tiene una buena un buen setup de audio yo lo que he logrado hacer ahora es lograr yo tocando el piano en mi casa y un alumno en su casa cantando y estamos perfectamente sincronizados sincronizados gracias porque sin esa sin ese tipo de software porque lo que se hace lo mismo que se hace una sesión de zoom se hace una sesión también de una sesión de jam kazam ahora también si se está utilizando zoom utilizando este sistema de la conexión de internet por ethernet por cable no por wifi y de una buena conexión de audio a través de un audio input box y de un micrófono aún dentro de zoom la experiencia va a ser mucho mejor pero con softwares programas especializados como jam kazam permite de hecho hacer sesiones donde estamos cantando y tocando dos tres cuatro personas y es como si estuviéramos en la misma habitación también hay otro elemento de técnica que es la producción de videos a distancia que si ustedes van a mi facebook por favor me buscan por mi nombre pablo zinger con z van a ver una cantidad de videos que yo he estado haciendo ya sea yo mismo conmigo mismo o con otras personas que están lejos de mí y yo lo que hago yo grabo un acompañamiento lo mando lo grabo en video con audio de alta calidad se lo mando a un amigo o amiga el amigo o amiga lo graba graba su parte cantando encima de mi acompañamiento pero lo hace con un no con uno de estos generalmente sino con un earphone pequeño puesto digo yo tengo este tipo de cosas que se pone aquí se engancha en la oreja o como el que está mostrando ahí Samuel ven esto que no es tan no es tan grande como el headphone y que si si miro para aquel lado ni se ve y me lo pongo en una sola oreja entonces ¿qué pasa? ¿por qué grabar con un earphone o headphone puesto? porque cuando el cantante graba yo no quiero oír la parte de piano pasada por un mal parlante quiero solamente tener la parte del cantante limpio el cantante puede hacer una grabación con una cámara de iphone o ipad o una cámara profesional me manda el archivo yo después junto mi archivo con su archivo en en un en un programa que se llama final cut pro también hay un programa para gente no profesional que se llama acapella que han visto a veces los cuadritos un poco como están viendo aquí en zoom que son cuadritos y hay una cantidad de gente cantando y tocando y no lo hicieron juntos lo hicieron en diferentes momentos y luego lo pusieron todos juntos ahora hay alguna pregunta sobre este sobre este programa chicos si tienen alguna pregunta desde el punto de vista técnico pueden simplemente levantar su mano y ahí está marco si hola pablo como andas hola marco mira yo tengo este que fue mi gran compañero desde ya hace unos 6 años es un zoom h4n quería mostrar este también para mi ha sido una como si un gran salvador para todo lo que tenía que hacer el sonido entonces este no sé si ha visto uno de estos perfecto genial estamos todos en el mismo club este es otro que es genial o sea también quería recomendarlo mucho porque para mi significa mucho para hacer guitarra o si quiero grabarme cantando el micrófono condensador y conectar la guitarra al mismo tiempo se puede porque tienes uno que tiene 4 canales correcto claro si tiene 1 2 3 4 si explico lo que dice marco mostrarle los micrófonos lo que está arriba así cruzadito eso que lo está mostrando ahora esos son los micrófonos incorporados son micrófonos en x pattern que llaman que producen una sensación estéreo el estéreo es cuando tenemos dos canales que nos dan una sensación de espacialidad ok a diferencia del mono que es un canal ahora mostrarles del otro lado el otro lado eso que ustedes ven es para meter dos micrófonos de lo que yo estaba hablando antes esos son xlr connections ahí van los tres pins del xlr por eso tiene esa forma medio triangular ven muy bien hemos hecho una demostración bella de de técnica muy bien podemos podemos dejar a malcom de vuelta podemos volver a la cosita de como es esto gallery view muy bien ahora entonces el zoom puede ser un aparato muy útil ahora el zoom tiene dos utilidades número uno yo cuando lo utilizaba porque en el en el estudio mío tengo cosas aún más sofisticadas pero lo utilizaba mucho cuando me cuando me iba de casa para grabar conciertos o ensayos sin tener que llevar un equipo muy grande porque es de buena calidad y de tamaño pequeño y se puede manejar con baterías con pilas ok ahora el zoom también tiene otra utilidad que es que el zoom se puede utilizar como audio interface hay una forma de conectarlo yo no sé tal vez tú sepas más de esto malcom pero hay una forma de conectarlo por usb a la computadora y de utilizarlo como audio interface ¿no? ¿tú lo has probado en esa forma? sí de hecho aquí tenemos el usb ok usb connection ok que así lo he usado muchas veces para grabarme y después la otra que también se puede hacer por ejemplo para conectar ya con la memoria es que se puede sacar desde aquí la tarjeta SD y se puede conectar a la computadora para descargar todo lo que se grabó ok lo de la tarjeta está bien pero lo de tarjeta es por ejemplo si quieres bajar tus grabaciones y ponerlas en la computadora directamente pones la tarjeta en la computadora y la utilizas como memoria pero lo que yo me refería es otra cosa lo que yo me refería es de conectar esta máquina esta máquina puede oficiar también si la tienen como entrada a la computadora porque como dijo Malcolm tiene micrófonos ya incorporados que funcionan y también se le pueden conectar micrófonos adicionales por lo tanto si uno le agarra el truco puede utilizar esto como lo que se llama un preamp que es una forma de entrar el sonido no a través del built-in mic de la computadora que es una porquería sino a través de este aparato que es mejor entonces yo di ayer o anteayer di una lección en la cual uno de mis estudiantes utilizó la máquina esa Zoom se llama ¿no? sí la máquina Zoom como entrada de sonido y funciona muy bien así que esa es una sugerencia muy buena ¿alguna otra pregunta o sugerencia? bueno yo voy a aprovechar la cola de las sugerencias yo cuando dijiste lo de los micrófonos USB yo estuve buscando bastantes USB cuando empecé me reciben muy de acá y este que ven acá es un USB está montado sobre el trípode pero vamos a mostrarlo aquí este es un micrófono USB se llama NT USB de la marca RODE RODE sí NT USB de la marca RODE bueno la marca RODE ACOTO es una marca muy respetada también hay productos muy buenos de audio técnica audio técnica el micrófono mío es audio técnica y lo tengo hace como 10 años y he estado haciendo grabaciones me costó como 400 dólares pero si uno se compra un Neumann le cuesta 5000 dólares entonces eso es interesante lo que plantea Samuel que él recomienda ese micrófono USB que quiere decir que con ese micrófono no necesitan una caja de entrada vi también cuando mostraste el micrófono de cerca que el micrófono tiene dos cuestiones de regulación esos son por ejemplo para qué para manejar el estéreo y manejar el volumen de entrada o qué miren lo que tiene esto este que está aquí arriba lo que hace es que si ven acá tiene como dos dibujitos esta es una computadora y este es un micrófono lo que hace es que cuando lo giras totalmente hacia el lado del micrófono escuchas el audio que sale del micrófono pero cuando lo giras hacia la parte de la computadora es un playback para cuando das play puedes escuchar lo que grabaste ah pero entonces eso para playback no es un control de volumen de grabación el volumen está abajo ah no el volumen de entrada lo tienes que controlar directamente desde la computadora si no lo puedes hacer como si lo hicieras desde la interfase bueno aquí ya estamos entrando en un tema muy técnico que es que cuando uno tiene una caja de entrada eso también le permite tiene knobs tiene es decir perillas que tú puedes controlar el volumen de grabación esto es muy importante porque si uno graba muy fuerte te distorsiona y si uno graba muy suave la grabación es débil entonces hay que encontrar justo el nivel correcto para poner el volumen de grabación y hay una diferencia entre volumen de grabación y volumen de playback el volumen de playback es el volumen que utilizamos para oír el volumen de grabación es el volumen que utilizamos para grabar y eso es muy importante de controlar cuando uno tiene la caja de entrada o audio interface puede controlar el volumen de grabación a través de esa caja pero cuando uno tiene la caja tiene que controlarla ya sea con la distancia al micrófono o a través de la computadora en el mac eso está en preferences sound input and output en ese caso sería input porque es lo que entra en la computadora entrada y ahí hay que ver si hay algún control para nivel de grabación puede ser que estemos metiendo en un campo muy técnico que es como poner una clase de grabación de audio files pero bueno alguna otra pregunta sobre esto o sobre cualquier otro tema bueno acá en el chat no tenemos más ninguna pero chicos está totalmente si quieres levantar la mano o intervenir o por supuesto puede ser otra pregunta está totalmente invitados entre tanto les voy a recordar la marca era una Zoom H4 ¿cierto? esa Pablo la que tenía Malcom si Zoom H4 la Zoom H4 por aquellas personas que se la quieran que estén interesados Zoom H4 y lo que yo tengo acá se llama pero el Zoom ¿cuánto cuesta más o menos Malcom? este Zoom lo compré en Argentina y lo compré en el hace ya unos cuantos años pero ¿cuántos? ¿300? ¿400? creo que 300 más o menos eso es lo que yo pensé porque yo lo compré acá creo que también por 300 o 400 dólares entonces en realidad como aparato portátil de grabación muy bueno pero yo recomendaría en vez de eso cómprense en una caja de entrada de 150 y un buen micrófono de 150 o menos y están en negocio y si no tienen 300 dólares se pueden comprar un micrófono de USB muy bueno el tuyo ¿el tuyo que habrá costado 150 dólares o más? 150 sí más o menos calculo los buenos los buenos micrófonos de de USB que que entonces no necesitan la caja les pueden costar 150 o menos así que yo vi un micrófono de audio técnica que se llamaba no me lo creo de audio técnica que se llamaba 2020 o algo así y estaba buen eso bueno buena noticia porque es más barato la interfase de lo que pensaban en Amazon está en 179 la interfase ok eso puede ser una buena inversión sí bueno chicos creo que estuvo bastante completa la clase porque creo que abordamos la parte técnica vocal y la parte técnica de conexión y creo que bastante completa vamos a repetir la información de la clase masterclass que va a haber en círculo Pablo bueno vayan busquen en el internet teatro círculo supongo que es teatrocirculo.org y también está puesto en mi facebook me pueden buscar en facebook está público el mío pero si quieren hacerse amigos con todo gusto Pablo Singer con Z les doy también mi email al que les interese que es mi nombre Pablo Singer pero sin la R final Pablo sin G arroba AOL punto com la explicación de eso es que en las épocas de la prehistoria de América Online le daban 10 letras máximo y yo empecé a escribir y me quedó la R fuera entonces pablo sin G arroba AOL punto com ok si no por facebook o si no por algún lado me encuentran yo también compartí en el chat si lo ven arriba la imagen de la clase el poster espléndido gracias y otra cosa que les recomiendo para que vean bueno si me buscan por mi nombre en youtube van a encontrar 1500 videos algunos mejores que otros pero si van a mi a mi facebook van a encontrar mis últimos videos y entre ellos les comento hago por una cabeza donde primero toco el piano pregrabado en video después canto pregrabado en video después hago un coro de dos voces diferentes cada una pregrabada en video después lo pongo todo junto y estamos cantando cuatro pablos después tengo otro que es la jota de los ratas de la zarzuela la gran vía que es una cosa muy simpática del siglo XIX donde toco a dos pianos es decir un piano y luego otro piano diferente canto tres partes diferentes del rata primero el rata segundo y el rata tercero el rata quiere decir el ladrón el pickpocket y después canto el guardia primero guardia segundo guardia tercero entonces hay seis pablos cantando y dos pablos tocando hay un ejército de pablos todo hecho eso y luego tengo otros videos donde yo toco y gente canta pero son gente a distancia lo cual nos permite producir música a pesar de que no podemos juntarnos ok y creo que es una gran oportunidad de mantenernos activos y entrenando y conectados en este momento porque está complicado ¿no? esplendo y muchas gracias señores por permitirme hacer esto a través de Ola yo soy viejo amigo de Ola toqué muchas de las hace años ya de los grandes eventos de Ola con gente como como se llama el famoso estaba Antonio Banderas y gente así Alfonso Cuarón y yo estaba tocando en las en las en las galas de la Ola cuando podíamos hacer galas no virtuales sino materiales pero felicitaciones felicitaciones señores por el trabajo que están haciendo y de mantener la bandera en alto durante esta época de dificultades ok gracias y oye chicos y para los que no saben hace poquito hace unos minutos a las seis de la tarde dimos los ganadores de los premios Ola del año 2019 que se van a entregar el día 31 de mayo a las ocho de la noche y uno de los ganadores o uno de los que las personas que va a ser reconocida este año es el señor Pablo Singer así que por favor vamos a darle un fuerte aplauso ahora en su micrófono le demos un fuerte aplauso al señor Pablo gracias un aplauso un placer un placer tantos años de trabajo pues tendría que ser reconocido y bueno van a formar parte de la ceremonia en el reconocimiento especial así que esto es como un premio de trabajo que significa que voy a morir ¿verdad? esto es un impulso esto es un impulso para que no te detengan eso es lo que es eso es lo que es eso es lo que es oye oye antes de despedirnos me pregunta lo vi aquí de reojo y eso es lo que quiero que se me pierda preguntó Ivette hola Ivette ¿cómo estás? me preguntó ¿estás ofreciendo clases privadas después de que pase todo esto? pregúnteme yo estoy ofreciendo clases privadas en este momento por internet no sabemos lo que va a pasar con todo esto entonces yo no en mi casa no ha entrado nadie excepto yo y mi esposa desde hace dos meses ya ni mi hija entonces es difícil saber cuándo vamos a tener la seguridad puede ser que pasará más de mil años muchos más y por ahora lo que quiero hacer es proseguir mi trabajo a través del internet pero crear condiciones como yo estaba conversando a través de la técnica para que la distancia sea muy poca para que podamos hacer lo mismo yo también lo que hago es mando vocalizaciones que yo las mando por email que tú te las guardas y las haces todos los días en tu casa sin tener sin yo tener sin tener que verme a mí y a los estudiantes los veo una vez por semana o dos veces por semana pero en el internet y funciona espléndido porque yo te puedo dar la misma lección que te daba físicamente digo y uno extraña porque la verdad que uno extraña aquello de que entrar al estudiante y uno le da un besito y ese abrazo lo que sea nosotros los que somos los latinos somos tan físicos la verdad que uno extraña eso pero en este momento no hay más remedio así que si están interesados pues pueden ponerse contacto con Pablo y no se olviden de lo del taller de Teatro Círculo los que estén interesados que se contacten con Che Oliveras que está el email está puesto ahí en el aviso y está en mi Facebook también ok bueno bueno gracias gracias Feliz día de aquellos tiempos gracias antes de irnos antes de irnos antes de irnos quisiera quisiera darle el calendario de la semana que viene va a estar bien interesante aquí tengo el post que ya lo voy a montar en un momentito en nuestro web en nuestra cuenta de Instagram arroba hola official el lunes bien interesante esto y esto para nosotros creo que tiene un peso bastante interesante como organización y es importante que así como nosotros apoyamos pues de manera general todos nos sumemos también a apoyar de una manera tan específica son con los artistas con disabilities el lunes va a haber una charla bien interesante con Ali Gori ella va a estar hablando sobre artist as a lie how we can show up in support of artists with disabilities es bien interesante esto para que podamos entre todos pues sumarnos a esta importante labor el miércoles vamos a dar la segunda parte del taller que hubo el miércoles pasado con Germán Chávez sobre audición o el attack audición anxiety sin embargo hoy tuve una conversación con él y me dijo que este miércoles él quiere tocar profundizar un poco de lo que se habló pero también un poco hablar sobre el papel del director de casting dentro del proceso de la audición que va a ser bien interesante un poco quitar esos paradigmas un poco de limpiar cosas preconcebidas que tenemos sobre el director de casting y por supuesto hablar un poco más sobre el tema de la ansiedad que podemos presentar cuando realizamos las audiciones y el viernes otro tema muy interesante vamos a estar hablando con Daphne Sikre ella es PhD de maestra profesora de teatro en Loyola Merrick Mount University y ella va a estar hablando sobre teaching theater online teaching theater online during coronavirus during COVID-19 como siempre van a encontrar esto posteado en nuestras redes sociales como siempre regístrense rieguen la voz por favor a las personas que no conozcan que sepan oye mira tú eres latino y no sabes de hola rieguen la voz pasen la información para que se sumen a estos hola talks y por supuesto se aumente esta conexión de comunidad parece y también otra oferta si tienen temas que les gustaría escuchar a futuro en los hola talks por favor envíennos sus propuestas y nos encargaremos justamente de encontrar esos profesionales para proveer de esos temas que precisan marisa me estabas hablando no estoy diciendo ok sabes que te lo digo rápido sabes que tenemos que hacer un showcase un hola showcase we need to do that guys yeah hay varias cositas que estamos trabajando y una de esas tiene más o menos un tono parecido a esto que estás comentando pero sí por ahí vienen cosas más interesantes bueno y perdón ya tenemos al maestro musical del showcase ahí está yo ya lo estoy poniendo de voluntario mi vieja amiga Inma ay claro que sí Samuel una pregunta ya para terminar cómo no cabe antes de irnos yo tengo personas que están interesados en tomar las charlas pero ellos no son miembros de hola aún no hay problema verdad no mira por los momentos por los momentos todas las charlas están abiertas para toda la comunidad de actores esto no está limitado para los miembros como tal esto es para todos cualquier persona que se inscriba dentro de en la página web puede ser que puede tener acceso si le vamos a enviar obviamente el ID del meeting y puede tener acceso obviamente nuestro llamado es obviamente para apoyar todo lo que estamos haciendo es que si se pueden unir como miembros pues fantástico sin embargo sabemos que todo esto que está pasando ahorita pues en el tema pues financiero es un poco complicado pero en el medio de lo posible cuando todo esto pues se levante y se retome va a haber mucho más beneficios que van a tener acceso solamente los miembros pero lo que son los hola talks cualquier persona que se inscriba tiene las posibilidades te agradezco Samuel una cosa que me olvidé no voy a entrar en eso ahora pero si quiero mencionar que es otro tema importante hoy hablamos de técnica de producción vocal de como cantar como una cuestión técnica pero la educación de verdad del cantante no es solo la técnica es también el repertorio no hablamos de repertorio pero si quiero decirles que tengan en cuenta que como lo manejo yo yo no enseño solo a producir una voz abstracta sino lo que enseño es a cantar canciones sean boleros tangos guarachas zarzuela ópera Broadway entonces la cuestión no es solo aprender la técnica es también aprender la música y aprender a entenderse con el pianista a entenderse con el acompañamiento a saber cómo escoger el repertorio y cómo escoger las cómo que se dice cómo escoger la el tono en el cual hacer el repertorio y si tú vas a querer cantar júrame lo haces en do lo haces en re lo haces en si bemol en qué tono lo haces es decir todo eso también es una parte que no discutimos hoy pero que es una parte muy importante de todo esto ok gracias bueno esto huele a una segunda parte pero vamos a ver muy bien gracias muchas gracias Pablo muchas gracias Tocay yo quería simplemente pedirles una cosita antes de irnos es por supuesto si se pueden inscribir a ser miembros invitar a hacer alguna donación en lo que estén dentro de sus posibilidades eso nos va a ayudar mucho otra cosa que nos pueden ayudar es nos pueden dar un review en Facebook tenemos muy pocos reviews y alguien muy malo hizo un review malo hace unos años así que queremos subir eso ustedes deben tener toda la página de hola de Facebook pero por favor pasen por allí y déjenos comentarios honestos yo creo que parte de lo que nosotros digamos que pudiésemos pedir como a cambio de todo este trabajo es el hecho de que podamos regar la voz de todo esto que se está haciendo y que obviamente pues que dejemos un poco la huella del esfuerzo que se está haciendo a través de las redes sociales que al final del día es como la lupa que va a reflejar pues lo bueno o lo malo de todo esto lo que está pasando así que los invitamos a que pasen por las redes sociales o por cualquier plataforma que puedan dejar nuestro review será de gran valor chicos buenas noches abran sus micrófonos y hasta lunes gracias buenas noches gracias Pablo gracias gracias Pablo un placer chau 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 chau